Bueno, pues yo creo que ya están todos nuestros alumnitos, maestro Rafa. Muy bien. Sí. Ya también, acá ya están todos mis chicos listos para iniciar. Sí le quiero comentar cómo vamos a llevar la dinámica de la sesión para que no nos asustemos y no estén nerviosos los chicos, ¿no? Yo entiendo que esto para ellos a veces es, ¿y qué va a hacer? ¿Y qué nos van a preguntar? ¿O qué va a pasar? Entonces, bueno, les comento cómo vamos a llevar la dinámica con los alumnos. El equipo de aquí de México, mis alumnitos, hicieron una presentación con el tema que corresponde de acuerdo a nuestro sílabos. Que, bueno, en todo este mes sabemos que es todo lo del entorno competitivo, ¿no? Pero, bueno, vamos a abarcar por ahí algunos aspectos. Nos repartimos ya los temas también con el maestro Rafa. Y entonces, inicia mi equipo presentando toda la información que los chicos buscaron, investigaron, analizaron, ejemplificaron también. Y en cada tema que ellos vayan tocando, abarcando, bueno, se hizo un consenso en que se les hicieran o se les formularan algunas, no preguntas como tal, para que no se espanten, sino es nada más tomar algunos puntos de vista también de información de aquí de México y desde luego también de ustedes del Perú. Entonces, maestro, en cuanto a mis alumnos, hagan un pequeño espacio para preguntar a sus alumnitos. Ya usted elige o si alguno quiere aportar o si usted elige directamente a alguien para que nos comparta su punto de vista o alguna información o alguna observación, algún ejemplo o demás. En ese momento lo hacemos y ya al final, pues bueno, cerramos la sesión con el comentario final y con eso concluimos nuestra clase del día de hoy, ¿les parece? Muy bien. Muy bien. Pues bueno, chicos de México, iniciamos. Líder de equipo, nuestra querida Denise. Denise, por favor, si quieren dar inicio. Hola, Missy, claro que sí. Bueno, yo soy Cianja. Yo voy a dirigir la presentación el día de hoy. Buenos días, compañeros. Voy a compartir pantalla. Ok, ahí ya ven mi presentación. Ya, vamos a preguntar al maestro Rafa. Maestro Rafa, ¿sus chicos pueden ver la presentación? Ok. Bueno, déjenme iniciar. Nuestro tema va a ser el diagnóstico del entorno competitivo. Es lo que van a presentar a continuación nuestros alumnos, ¿ok? Adelante, por favor, chicos. Claro que sí, Miss. Bueno, pues, buenos días, compañeros, profesores. Profesor Rafa, profesora Fabiola y todos los directivos que nos acompañan el día de hoy. Compañeros Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? México, mis compañeros de México. Saludos. Mi nombre es Sianya Chávez Rodríguez y esta es la presentación del día de hoy. El tema es el diagnóstico del entorno competitivo. Es el análisis PESTEL, el tema en el que nos vamos a enfocar. Y bueno, pues, la materia es planeación estratégica. Continuamos con la presentación. Como les comento, mi nombre es Chávez Rodríguez Sianya. Estoy a su disposición. Y bueno, pues, bienvenidos. Mis compañeros, por favor, ¿se podrían presentar? Hola, compañeros. Yo soy Christopher Dávalos. Y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Esperamos que la presentación vaya a ser de su agrado. Hola, mi nombre es Denise Elizalde. Y espero que les guste nuestra presentación y que aprendan un poquito más de nuestra cultura y todo lo que abarca México. Hola, mi nombre es Jessica. Mucho gusto. Espero que les guste nuestra presentación y cualquier duda que tengan, estamos a su orden. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Kevin Olivares Navarro. Y pues también espero que les guste mucho nuestra presentación y cualquier duda, estamos para resolverla. Perfecto. Bueno, pues, una vez dando la presentación de cada uno de los expositores, damos inicio. Bueno, para comenzar con esta exposición, es importante explicar esto. El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que afectan dentro de su mercado. Hay que saber identificar cuál es tu competencia, porque, por ejemplo, puede ser un cine y tu competencia no solamente va a ser un cine de otra empresa. Tu competencia también son parques de diversiones y cualquier otro tipo de servicio que ofrezca diversión, un antiestrés o algo que te ayude a divertirte. Y de este tema se deriva más el análisis PESTEL. Es una herramienta básica para poder definir estratégicamente el camino que debe tomar hoy nuestro negocio y proyecto. Y bueno, esto ya se va a ir desarrollando más a detalle a lo largo de la presentación. Y esperamos que les guste y que sea de su agrado. Bueno, el análisis PESTEL, ¿qué es? El análisis PESTEL también es conocido como PEST o PESTAL. Es un análisis descriptivo del contexto de la empresa. Al hablar del contexto de la empresa, nos referimos a todos aquellos elementos externos que son de gran importancia para la organización o emprendimiento de algún negocio. El análisis del entorno siempre ha sido de gran relevancia, pero hoy cobra mucha más vigencia cuando observamos la velocidad en el ritmo del cambio. Es por eso que el análisis PESTEL es crucial para la formulación de estrategias de inmediato, corto, mediano e inclusive a un largo plazo. Con largo plazo indicamos aproximadamente tres años. El análisis PESTEL se basa en la descripción del entorno de las empresas mediante la consideración de los elementos políticos, económicos, sociocultural, tecnológicos, ambientales y legales. Más adelante les hablaremos de eso. La aplicación y uso de esta herramienta permite evaluar de la perspectiva crecimiento y orientación de las operaciones de la organización. Y a su vez, se pueden identificar los elementos externos que puedan afectar en el presente o en el futuro. Bueno, pues aquí yo quiero preguntarle a mis compañeros de Perú. ¿Para qué se imaginan que sirve este análisis PESTEL con todo lo que nos han comentado los compañeros? Pueden encender sus micrófonos, quien goce. Maestro Rafa, écheles la mano. Por ahí elija alguno de sus alumnitos para ver si de alguna manera vamos comprendiendo la información, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y no hay respuestas incorrectas. O sea, aquí pues, todos los comentarios se valen. Muy bien, muy bien. A ver, Lisset, de repente por ahí, a ver si nos puedes ayudar. A ver, ¿quién más por ahí? Siempre Araceli también. Buenos días. A ver. Buenos días, chicos. Soy Lisset de la clase de profesor Rafael. Yo creo que nos puede ayudar para enfocarnos a ver o tomar decisiones para poder, para que nuestra empresa fluya con los años. Y no, este, si bien es cierto, tenemos los aspectos que son macro, que son cosas que no podemos controlar, pero podemos hacer que nuestras decisiones no sean afectadas por esos aspectos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Me repites tu nombre? Lisset. Muy bien, Lisset. Pues sí, tienes una idea de lo que es el análisis PESTEL. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de seguir? ¿Nadie más de los chicos de Perú? Sí, yo. Adelante. Bueno, el análisis PESTEL, según tengo entendido, no sé, se usa principalmente cuando se comienza un nuevo negocio o queremos entrar en un mercado extranjero para poder analizar los factores externos que pueden afectar a nuestra nueva empresa. Ok, también está muy bien tu comentario. Sí, no necesariamente para entrar a un mercado extranjero, también puede ser nacional. Es para como analizar el entorno, sí, como bien dicen, el entorno de la empresa. Entonces, bueno, pues seguimos. ¿Para qué? Pues nos sirve para la planificación, más que nada. Puede utilizarse para la planificación estratégica, organizacional y de mercado de la empresa, como ahí lo tenemos en la presentación. Esto tiene la finalidad de evaluar bien el contexto y el entorno actual en el que se desarrolla la organización. Bueno, es por ello que se recomienda que antes de ejecutar o llevar a cabo alguna estrategia de mercado, se realice un análisis minucioso del entorno de esta. Pues esto nos ayuda a como a prever los factores, o sea, que existen hoy en día alrededor, ya sean políticos, legales, todo esto que es exterior, que puede afectar de alguna manera al desarrollo de la empresa. Entonces, más que nada sirve para esto. No andamos muy perdidos en este tema y eso me emociona mucho. Qué bueno. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se realiza esto? Porque es definitivo que debes de analizar, reimaginar y rediseñar y, claro, redefinir de manera satisfactoria y asertiva los cambios que se suscitan en el contexto general donde se desenvuelve la empresa o negocio. Entonces, pues, o sea, les digo, o sea, debemos de estar conscientes como de todos estos cambios que pueden haber y nosotros adaptarnos a ello, o sea, y de esta manera analizarlos, reimaginar como toda la planeación, rediseñarla, redefinir como nuestros objetivos y así. O sea, es como planificar y prever, o sea, estar como al tanto de todo lo que puede estar sucediendo en el exterior, en el entorno. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Bueno, considero que no hay ninguna duda. Entonces, proseguimos. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco sobre los factores. El nombre PESTEL viene de cada uno de estos factores. Sian, si le puedes cambiar, por favor. El primero de estos factores es el factor político, y aquí se refiere a que señalizan las políticas del país donde está operando la empresa. La estabilidad gubernamental, así como los cambios en los acuerdos internacionales. Para darles un ejemplo, yo les voy a hablar un poco sobre la situación que tuvo Apple recientemente con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. No sé si ustedes escucharon mucho sobre esta noticia. Si me puede comentar alguien, por favor. Bueno, me comenta Angie Romina que no. Y, bueno, la principal problemática fue que Estados Unidos fabrica o produce los teléfonos en China. Por lo que hubo distintas presiones gubernamentales por parte de Estados Unidos para que se trasladara la producción al suelo nacional. Entonces, este es un factor desestabilizante dentro de los factores políticos. Sian, ¿puedes cambiar, por favor? Sí. Bueno, no cambio la presentación, pero les voy a hablar un poco sobre el otro factor, el cual es el económico. Aquí se refiere un tanto más a los cambios en la normativa fiscal de los países, así como en las crisis económicas, la inflación, los tipos de cambio e interés, así como en la tasa de empleo. Todos estos son factores externos que afectan a una empresa. Un ejemplo. Ay, perdón. Es que estamos teniendo un poquito de problema con la presentación, pero continúa. Voy a compartir ahorita yo la presentación. Sí, 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 no hay problema. No, perdón. El tercer factor es el factor social. Y aquí es donde el análisis Pestel incluye una valoración de los patrones culturales. Valores compartidos, movimientos geográficos de los consumidores, así como cambios en sus hábitos de consumo. Esto se enfoca más a la sociedad, cómo se está desempeñando y principalmente al momento en el que se está viviendo. Es decir, cuáles son las tendencias que está adoptando la sociedad hoy por hoy en el país en donde está ubicada la empresa. A ver, a ver, chicos, por ahí quiero hacer un pequeño espacio. Platíquenme, en la diapositiva anterior nos estaban hablando de lo que es el factor económico. Sí, mis, en el factor económico. Ok. De ahí tenemos, vamos a hacer ahorita alguna pregunta, porque esto es muy importante. Acuérdense que ahorita podemos abarcar todo lo que está sucediendo ahorita por lo que están atravesando con esta pandemia que es a nivel mundial. Cómo quedaron las economías en nuestro país, ¿no? Sería bueno también que nos platicaran un poquito los chicos de Perú cómo vivieron toda esta situación económica en su país. Por ejemplo, aquí en México, chicos, ¿qué fue lo que vivimos, no? Debido a la pandemia, ustedes saben que muchas empresas, sobre todo pequeñas, medianas empresas, tuvieron desde luego todas a cierre total o algunas definitivamente perecieron debido a toda esta situación que se dio, ¿no? Entonces, bueno, también aquí sería importante que sus compañeritos del Perú, si nos quieren compartir, ustedes cómo perciben o cómo ven ese ámbito económico allá en su país, cómo están las empresas, cómo se va ahorita retomando esta economía en su país, ¿no? Y ahorita, mis chicos, aquí desde luego que yo también quiero que aporten, no crean que nada más les vamos a preguntar a los chicos de Perú, ¿no? También yo quiero que aquí los chicos de México también les compartan a sus compañeritos, por ejemplo, ahorita en nuestro país, a nivel federal, ¿qué está haciendo el gobierno para retomar nuevamente, para reactivar nuevamente nuestra economía? Entonces, por favor, aporten también ustedes y desde luego también, maestro Rafa, los chicos de Perú, si nos quieren compartir ellos cómo visualizan, cómo lo están viviendo, ¿no? Porque sabemos que esto también impactó en gran medida la economía de las familias, ¿no? Hay familias que se quedaron sin trabajos, entonces sí fue algo, y es todavía muy complicado, hay empresas que tuvieron que hacer grandes recortes de personal, desde luego porque los horarios también de trabajo se recortaron. Al hacer estos recortes de horarios en las empresas, lógicamente también tuvo que haber recortes y despidieron a mucha gente, ¿no? Mucha gente quedó desempleada, pero bueno, también nuestro gobierno que hizo, echó a andar planes estratégicos con programas para, bueno, apoyar a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, bueno, mis chicos, aquí quiero que nos platiquen un poquito más de este entorno económico y que lo compartamos desde luego con nuestros chicos de Perú para que ellos también nos instruyan con información y sepamos un poquito más de esto, ¿ok? Adelante. Adelante. A ver, ahí creo que Dagner quería comentar algo. A ver. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, este… Primero saludarles a los conesteros. Bonita. Bueno, comentarles que acá en el Perú, este… Como sabemos, lamentablemente tenemos una del sistema de salud más deficiente. A pesar de que en Perú se realizó una de las campañas más grandes para evitar los contagios y todo eso, invirtiendo mucho dinero, pero fue uno de los países que menos resultados dio. Y bueno, es lamentable, por ejemplo, las noticias del balón de oxígeno, de que no había oxígeno y todo ello acá en el Perú. Y bueno, la economía del Perú, como sabemos, las MIPES tuvieron una gran caída. La economía del PBI bruto del Perú, ¿no? Y tuvo una gran caída. Empresas de la industria de Gamarra, por ejemplo, que es un sitio muy conocido y muy, este, tuvo una gran caída. Muchas personas tuvieron la necesidad de volverse informales, causando mucho, este, mucho, este, desdén, por así decirlo, mucho, este... Estaban de acuerdo, o sea, las empresas informales salían a la calle, vendían sus productos y no les cobraban impuestos y todo eso, ¿no? Pero bueno, este, como les decía, la economía tuvo que paralizarse y el presidente... Las acciones que están dando para reactivar la economía son como programas como Reactiva Perú, que están dando créditos a las MIPES y a las grandes empresas para poder reactivar, ¿no? Y bueno, el desempleo es grande en el Perú. La verdad que es lamentable y esperemos que esta situación se mejore, ¿no? Gracias. Dagner, este, por ahí tú, yo creo que hay fallas con tu micrófono, porque como que te oímos medio cortado. Pero bueno, este, qué bueno, mira, es, esto es lo que enriquece nuestras clases, ¿no? Precisamente, fíjense qué bonito, tocamos el tema desde luego, pero qué bueno que podemos aprender también de lo que está sucediendo en su país, ¿no? Entonces, Dagner, muchas gracias, muy acertada tu participación. Muchas gracias, maestro Rafa. Por ahí, si algún otro de sus chicos quiere aportarnos algo más. Sí, Jamie, Jamie quiere comentar por ahí. A ver, Jamie, te escuchamos. Ya, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jamie Vargas. Bueno, yo les voy a contar sobre mi experiencia. Yo perdí el trabajo. Mis papás tienen una empresa que está en Gamarra. Gamarra es un lugar donde hay muchas, más empresas, pero debido a la coyuntura, a todo esto que pasó, se cerró. Y, pues, ya no pudieron trabajar. Mi hermana también se quedó sin trabajo. En mi casa somos como cinco personas, aparte de los niños. Así que estuvo muy duro. La verdad, tuvimos que gastar los ahorros porque estuvimos, creo que tres meses en casa sin trabajar. Fue difícil, tanto, no queríamos enfermarnos, ya que los hospitales están colapsando. Y, pues, yo y mi hermana decidimos emprender un negocio de ropa y así solventarnos, ¿no? Y también reivindicarnos para poder aportar algo en la casa, aprender más cosas. Y, pues, yo creo que esta coyuntura nos enseñó mucho para todos. Y, pues, eso es todo. Gracias. Muy buena tu participación, Jamie. Y yo te agradezco mucho que nos hayas platicado, pues, algo muy personal, ¿no? Y que, en realidad, es lo que están viviendo muchas familias, ¿no? Aquí también en México, muchas familias se quedaron sin empleo. Entonces, también se dieron en la necesidad de salir al comercio informal, ¿no? Y que, poco a poco, pues, han ido saliendo. Entonces, a ver, en este sentido, chicos de México, ya sus compañeritos de Perú, bellísimos. Qué bueno que tengan esta apertura para compartirnos las experiencias que están viviendo ahorita con esta pandemia, que es un gran problema a nivel mundial. Entonces, a ver, también de mis chicos, porque seguramente están muy tranquilos diciendo, ay, la maestra Fabiola no nos va a preguntar a nosotros. Entonces, a ver, también aporten por ahí. ¿Quién quiere aportar? Gustavo quiere aportar algo, mis. A ver, Gustavo, adelante. Este, bueno, desde la óptica política, soy Gustavo Campos, perdón por no presentarme, y les hablaré de un poco la óptica política que ha adoptado el gobierno en la reactivación económica del país. Se establecieron 15 puntos, que incluye el plan de reactivación económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estos puntos se echaron a andar a partir del 5 de abril de este año. Y, bueno, pues, son, por ejemplo, crear en nueve meses dos millones de nuevos empleos mediante obras públicas. Tenemos proyectos en días férreas, por ejemplo. Tenemos refinerías también que se están construyendo. Entonces, bueno, todavía estamos un poco lejos de esta meta de dos millones de empleos por el gobierno federal. Pero la industria privada también ha hecho lo suyo. Y hemos tenido llegada de algunas empresas extranjeras, aunque parezca extraño. Pero, bueno, esto también ha llegado en esta meta. No se aumentaron los impuestos, al menos hasta ahora. No se han creado nuevos y se devolverá el IVA con prontitud a los contribuyentes. Esto principalmente a las pequeñas empresas, para que puedan ir adelante, aunque muchas se han quedado en el intento. La Comisión Federal de Electricidad, que es la encargada de llevar eso, la electricidad en todo el país, en México, cuenta con financiamiento suficiente para construir plantas termoeléctricas que se necesitan en la península de Yucatán, ya que uno de los objetivos principales de este gobierno es reactivar, es echar a andar la economía en lugares olvidados que se han quedado a lo largo de los años. Y, bueno, una de esas partes comprende Yucatán, la península. Se bajaron los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminaron aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el presidente de la República. Esto, bueno, forma parte también de la arena del presidente en cuanto a su forma socialista de regir el país. Se reducieron gastos de publicidad del gobierno, así como las partidas de viáticos y los gastos de operación. Todo se ha llevado mediante la vía del ahorro en distintos aspectos. Y, bueno, tenemos muchos puntos más que tienen que ver con programas sociales, apoyos directos a pescadores, agricultores, ancianos, niños, etc. Y, bueno, pues esto es un poco de lo que se ha intentado hacer en el país. Todavía necesitamos tiempo, vamos muy atrasados en el resultado de estos, pero, bueno, esperemos lo mejor para ambos países. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu participación. ¿Alguna duda que tengan, maestro, Rafa, sus alumnos? ¿Qué les parece este intercambio de información finalmente, no? Sí, 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 muy, muy, muy provechoso, bastante enriquecedor en realidad. Vemos de que hay muchas situaciones que se han dado en su país bastante similares al contexto o coyuntura local aquí en Perú. Bueno sería, bueno sería de que los altos funcionarios o directivos de nuestro gobierno también recorten más sus aguinaldos, pero vamos a ver cómo se da eso aquí. Pero, ¿sabe? El tema que justo estamos tratando el día de hoy es muy importante. Es muy importante porque pasarán los meses o pasarán los años y siempre la situación por la que atravesamos en este momento involucra casi todas las variables del análisis PESTEL, ¿no? El tema de la economía aquí en nuestro país ha sido realmente bastante impactante. Los comercios en la actualidad, y les pongo un par de ejemplos, ¿no? Las discotecas, las discotecas, no sé cómo será en México, pero aquí están cerradas. Aquí no van a abrir sus puertas al menos hasta fin de año. Y estas empresas, en su afán de querer resurgir, han tenido que abrir sus puertas bajo otro modelo comercial, ¿no? La discoteca ahora es un minimarket, ¿no? O un restaurante que antes vendía carnes, pollo a la braza o pollo a la parrilla, ahora también se dedica a vender detergente, jabón, desinfectantes u otros, porque económica y la coyuntura lo exige. Si no se dedican a un rubro comercial adicional, definitivamente no hay de dónde recuperar. Muchas personas no es que hayan perdido el trabajo en términos formales, es decir, no han sufrido un despido, pero sí le han dado una licencia sin goce de haber. Es decir, yo les digo, bueno, por ejemplo, bueno, Mayra, hasta el día de hoy no más vas a trabajar, ya no es que te hemos retirado de la empresa, pero vas a volver a tus labores a partir del 2 de enero del 2021. Y durante todo ese tiempo no vas a recibir sueldo, pero por lo menos sabes que tienes trabajo para el próximo año. Entonces, es una situación bien sensible, bien delicada, y a eso se agrega también de que lastimosamente los gobernantes que hemos tenido en nuestro país durante los últimos años no han hecho mucho. No es algo de lo cual nuestro país se sienta orgulloso, pero los presidentes de los últimos 30 años han sido acusados de corrupción, han sido acusados por muchos, muchos delitos. La gran mayoría o están presos o están con una sentencia judicial. Entonces, el sistema de salud que tenemos es precario, ¿no? Y la sociedad en la actualidad culpa al presidente de turno, pero hay algo que se ha heredado, ¿no? De los últimos 30 o 40 años que nunca se hizo por el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, sí, realmente estamos siendo muy afectados y muy perjudicados en este aspecto. Muy bien. Sí, maestro Rafa, qué bueno que nos comparte todo esto. Vean qué bonito es conocer y aprender de los demás, ¿no? Yo creo que igual, ahorita, en algunas semejanzas también con ustedes en cuanto a nuestros gobiernos, ¿no? Pero bueno, como siempre, habrá gente que sea de izquierda, de derecha, quien esté a favor, quien esté en contra. Entonces, bueno, aquí yo creo que lo importante y relevante es que esperemos que en ya pronto tiempo esta situación pueda ya cambiar y, bueno, que se reactiven nuevamente las economías aquí en nuestro país, ¿no? Aquí también las empresas, hay algunas que ya empiezan a tener nuevamente esa actividad, se empiezan a reabrir, por ejemplo, gimnasios, cines, restaurantes y demás, lógicamente con las debidas medidas, ¿no? Las medidas necesarias. Aquí en México se implementó un, ¿cómo se llama, chicos? Susana Distancia, que a donde ustedes vayan, a donde ustedes entren, siempre debe de haber mínimo, ¿cuánto, chicos? ¿De distancia? Metro y medio, creo. Mínimo, mínimo metro y medio para poder presentarse. De hecho, es un requisito, que nadie puede entrar sin cubrebocas a ningún espacio. Todos, hay lugares que no nos dan el acceso y aún así hay gente que, bueno, se resiste a creer esto de la pandemia y no usan el cubrebocas, ¿no? Pero, bueno, hasta aquí me parece muy excelente la participación de ustedes. ¿Les parece que continuemos? Me parece muy bien. Muy bien. Gracias, maestro Rafa. Adelante, chicos. Yo antes de seguir con la presentación, tengo una pregunta rápida. Comenta el profesor que el IVA en México, ustedes le llaman IGB. ¿Qué es IGB? ¡Ah, muy buena pregunta! Muy bien. Muy buena pregunta. Es el impuesto general a las ventas, que en nuestro país es el equivalente al 18%. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, ok. Muy bien. Perdón, impuesto general a las ventas. Es correcto. Muy bien, maestro Rafa. Muchas gracias por aclarar la duda. Adelante, chicos. Ok, entonces, la siguiente, Kevin. Sí, bueno, ya había explicado factores sociales. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Nada, creo que todo bien. Bueno, entonces, vamos al siguiente factor, que es el tecnológico. Por favor, Sian. ¿No es el sociocultural? No, es ya lo fácil. Ok. El factor tecnológico. Aquí se refiere un tanto más al coste de acceso a la tecnología, a las inversiones en IDI. Se refiere a todas estas cuestiones de las herramientas digitales, así como a las actualizaciones tecnológicas, las cuales son un aspecto esencial para el análisis externo de una empresa. Pues, más que nada, se refiere a todas aquellas herramientas digitales que nosotros podemos sacar provecho dentro de una empresa. Algunos tipos de herramientas digitales, pues, son las que nos brinda Google, por ejemplo, Google My Business y demás plataformas que son de ayuda para tener un mejor control dentro de las empresas. Así también como la maquinaria que se utiliza para la fabricación y producción. El siguiente factor es el ecológico. Es un factor que ha cobrado muchísima importancia dentro de los últimos años, ya que todas las empresas… Kevin, Kevin, perdón si te interrumpo. ¿Podemos regresarnos al factor tecnológico? Porque yo creo que de ahí también hay mucho de dónde aprender, ¿te parece? Sí, mis, no hay problema. ¿Sí? Bueno, este, ¿qué les parece si nuestros alumnos del P1 nos comparten cómo han vivido toda esta etapa? Que ahorita por este momento de pandemia también que estamos atravesando, se ha incrementado desde luego el uso de las tecnologías, el uso de plataformas digitales. Y prueba de ello es ahorita esta comunicación que tenemos ahorita, esta sesión en línea que estamos teniendo ahorita en México con Perú. ¿Cómo lo han vivido ustedes allá, maestro? Por ejemplo, aquí en México creo que no hemos tenido gran problema para tener acceso a las plataformas, a la tecnología. Aunque he de comentarles que aquellos sectores que son más vulnerables, pues lógicamente, ¿no? Hay gente que no tiene a lo mejor el acceso a un internet, como son áreas rurales o demás, ¿no? Gente que no tiene a lo mejor tampoco un celular, gente que no tiene una computadora, que sindicarecen a lo mejor de servicios esenciales como agua, luz y demás, pues tampoco tienen este acceso a las tecnologías como lo tenemos otras tantas más, ¿no? Estos sectores de la sociedad. Entonces, yo quisiera que ustedes nos platicaran cómo han vivido esto. Porque mire, por ejemplo, nuestros alumnos, hay veces que yo, cuando empezamos con todo esto de la pandemia, yo les preguntaba a los chicos qué les parecía trabajar en línea. Y muchos decían que era, pues, sobre todo la comodidad de no tenernos que transportar y los tiempos, nos ahorramos tiempo. Ahora sí que nos ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo, maestro. Pero a mí a lo largo ya de estos meses, el encierro para nuestros alumnos, y yo creo que también para los maestros, para todos, ¿no? Ya los veo a veces como que, y dígame si no, maestro Rafa, hay veces que les platico a mis alumnos y les digo, hay veces que los docentes tenemos que hacer circo, maroma y teatro para poder captar la atención. Porque los chicos ya están en una etapa ya de, pues, de aburrimiento, las emociones los empiezan a atacar. Y a lo mejor el mal humor, o a lo mejor la depresión, o les agarra ansiedad. Entonces, es difícil. Los docentes tenemos una gran labor para poder hacer que las sesiones sean atractivas para ellos, ¿no? Que por lo menos esa hora, hora y media que estemos con ellos, la pasemos bien. Lógicamente que hagamos divertido el aprendizaje, que sea algo que nos llame la atención. Y entonces, bueno, a mí me gustaría también saber en este sentido, ¿cómo lo han vivido ustedes allá en Perú? Que nos platiquen. Claro, claro. Algo importante que incluso hace un ratito nuestra estudiante Lisset comentaba, era lo de Reactiva Perú, que es el crédito y ayuda que está dando el gobierno peruano. Y que incluso muchas empresas, gracias a ello, también han podido invertir en tecnologías de la información para poder llegar a sus mercados tradicionales. En ese sentido, los modelos convencionales se han tenido que adaptar al entorno del e-commerce, del comercio electrónico. Y de ello han salido aplicaciones que justo facilitan ello. El caso, por ejemplo, de Corner Shop, que es una aplicación que permite hacer las compras del supermercado, muy similar a, no sé si ustedes tienen el aplicativo Globo o el de Uber Eats, ¿no es cierto? Y se piden las cosas y viene una persona y trae las cosas a la casa. Entonces, muchas empresas están tratando de integrarse al modelo comercial de estas plataformas y de esa manera mantenerse en el mercado. No obstante, no obstante, a pesar de que, por ejemplo, ustedes o nosotros nos encontramos en este momento conectados a internet, recibiendo una clase sin fronteras, sí ha habido un impacto negativo. Y ese impacto negativo es porque si bien existe la ayuda, existen los programas que buscan darle la facilidad al estudiante, no solamente de formación superior, como es el nuestro, sino de formación escolar. Hay muchas zonas rurales en nuestro país a las que la conexión a internet no llega. E incluso en algunos lugares donde la conexión a internet podría llegar, a veces una sola familia se conecta a un celular de gama media para poder recibir las clases con una conexión que no es del todo eficiente por la ubicación donde se encuentran. De repente nosotros, en el caso particular nuestro, por estar en la capital, no sentimos mucho eso. A veces que el internet falla o que la voz se entrecorta un poquito, pero son situaciones esporádicas. Pero en otras regiones de nuestro país, sí el tema de conexión todavía sigue siendo una gran limitación. Lisette, ¿quieres añadir algo por ahí, me parece? Sí, profesor. Justo usted estaba hablando sobre el tema de Reactiva Perú y todos los beneficios que se le ha dado a las empresas, justo para que no quiebren y no desaparezcan porque al gobierno tampoco le conviene eso. Pero también, por otro lado, viendo ahorita el tema de tecnología, algunos empresarios también han aportado, han puesto su granito de arena, como por ejemplo, mis compañeros mencionaron hace un momento Gamarra, que es un coreo comercial donde no apareció todo el mundo. Y hubo un empresario que también me dijo que es reality porque sale en programas reality, se llama Rafael, no me acuerdo su apellido. Este chico implementó una plataforma, una aplicación, o desarrolló o mandó a desarrollar una aplicación que se llama Gamarritas. Lo que hace esta aplicación o en lo que nos ayuda es que a las personas de Gamarra, los que trabajan ahí o los que tienen sus empresas, les permite vender sus productos, ya sea shorts, vestidos, lo que ellos vendan mediante la aplicación. Y, o sea, es algo que les da mucha facilidad porque si bien es cierto, algunos usaban el Marketplace en Facebook y todo eso, es como que darle un toque más formal. Y, aparte, quería mencionar también que, o sea, si bien es cierto, en Perú hay lugares que son rurales, hay bastantes zonas rurales, Perú había hecho una estrategia, o había ideado una estrategia, que era para entregar tablets a los niños para que puedan estudiar, o sea, de las zonas rurales. Pero este tema, bueno, para estas zonas no llega mucho el Internet y lo que había hecho el gobierno era, ya tenía este plan hace años, estaba poniendo tipo antenas satelitales o algo así, para que puedan acceder a Internet. Pero pasa que las tablets aún no llegan porque hubo un, bueno, creo que muchos saben el problema que hemos tenido en el gobierno y todo lo que se ha visto implicado del presidente y todo eso, y eso ha ido como que retrasando y retrasando, pero sí existía este plan, ¿no?, para que no se vean afectados. Muchas gracias. Gracias a ti, Licef, por tu participación. Muchas gracias. El día de hoy estamos aprendiendo muchas cosas de allá de nuestro querido Perú. Bueno, entonces, maestro, si no hay alguna otra observación, ¿le parece que continuemos con la presentación? Me parece muy bien. Ok. Adelante, chicos. Kevin. Bueno, ahora sí pasamos con el factor ecológico. Y como les estaba mencionando, es un aspecto que, bueno, más bien es un factor que ha cobrado muchísima importancia en los últimos años, ya que la mayoría de las empresas están tratando de ser socialmente responsables. Es decir, que tienen un compromiso con su sociedad, pero más que ser estipulado, es un compromiso que las empresas adoptan por decisión propia. Aquí se refiere a todos los aspectos que están relacionados con la preservación del medio ambiente, desde la contaminación que emite la actividad empresarial, así como el uso de recursos naturales hasta la gestión de los residuos. Yo quiero destacar un caso de la fábrica, bueno, de la compañía Bacardí. Yo creo que también es muy conocida en Perú. Gracias. Pues aquí en México existen tres plantas, una está en Jalisco, la otra la tenemos en el Estado de México, donde radicamos nosotros. Y esta planta utiliza el 95% de la energía que emplea para la fabricación de sus productos, viene de energía eólica. Así como también en el 2018 implementaron una nueva estrategia, en la que los desechos se iban a reutilizar. Gracias a esta estrategia se eligieron 45 puntos de recolección, los cuales son lugares de consumo, ya sean restaurantes o bares. Entonces, se recolectan las botellas de vidrio vacías y cada ocho, bueno, ocho toneladas de cada diez que se producen son reutilizadas. Entonces, esto habla de una empresa que realmente está involucrada con la preservación del medio ambiente o que está implementando estrategias para lograr esto. No sé si nos puedan brindar los compañeros de Perú. ¿Algunas empresas en Perú que estén haciendo trabajos como este, como el de Bacardí? Lisette del Rosario tiene levantada su mano, no sé si quiera comentar algo. Hola, la levanté hace un ratito, me olvidé de bajarla, pero también tengo un ejemplo. Acá en Perú hay una marca de agua embotellada que se llama San Luis. Ellos lo que hacen es reciclar las botellas y usar las botellas recicladas para hacer nuevas botellas de agua y para así no contaminar más el medio ambiente. Esto lo implementaron hace algunos años. Para el año pasado ya estaban usando, o bueno, ya hemos hecho botellas recicladas. Muy bien, muchas gracias, Lisette. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo, maestro Rafa? A ver. Parece que nadie más. Aquí los chicos de México, algún ejemplo, todo esto. Acuérdense que hubo gran expectativa ahora que aquí en nuestro México, antes se utilizaba para todo, maestro Rafa, dar las dichosas bolsas de plástico, todo con popote y demás, ¿no? ¿Quién de los alumnos de México quiere hacer una aportación sobre esto? Sobre que ahora ya no hay, dejaron de fabricar este tipo de bolsas, precisamente estos plásticos, para el apoyo precisamente a nuestra ecología. ¿A quién, chicos de México? ¿Están muy calladitos? Pues yo en Walmart, antes era mucho de que estaban dando bolsas de plástico y así, y ahora cada que, al menos yo he ido, ya no te dan nada, y lo que hacen es venderte las bolsas de colas. Es correcto. Exactamente, esa es una de las estrategias que se implementaron, ¿no? El lanzar bolsas con otros materiales que son, perdón, estereodegradables, ¿no? Y que desde luego nos ayudan a preservar lo que es nuestro medio ambiente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Adelante, por favor. Bueno, pues una vez terminado el factor ecológico, solamente nos queda el factor legal. Como bien es sabido, las leyes cambian en cada país del mundo. Es decir, que una empresa que quiera verse envuelta en un mercado distinto o trasladarse a otro país debe de conocer bien las leyes de este país antes de poder establecerse. Aquí se incluyen las leyes que afectan a la empresa y la limitación de su actuación, así como las normativas que regulan el empleo, hasta aquellas en materia de seguridad laboral, como lo es la propiedad intelectual. Principalmente se busca la protección del consumidor en todos los aspectos. Uno de los casos a destacar que podría decir yo es que Bimbo es una empresa mexicana que se volvió líder en su segmento y quiso adentrarse en el mercado chino hace algunos años. Cuando llegó a China, por ejemplo, en México, lo que se hace es que el pan es distribuido a través de camiones repartidores y en China está prohibido esto. No se pueden repartir a través de camiones repartidores. Todo tiene que ser, creo que a través de bicicletas o tienen solamente un medio de transporte designado a esto. Entonces, Bimbo no hizo bien su estudio de mercado y cuando llegaron tenía muchísimas complicaciones en este aspecto y eso le frenó su desarrollo en el país asiático. No sé si nos quieren comentar algún caso de los chicos de Perú o el profesor Rafael. A ver. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Parece que nadie esta vez. Bueno, yo, o si no, solamente preguntaríamos si en lo que es el factor legal, y yo creo que quedó, espero que haya quedado claro con este ejemplo que puso mi alumnito de lo importante que es precisamente antes de llegar a un mercado nuevo tenemos que empaparnos de toda esa información, ¿no? De cómo está el entorno en ese país. ¿Cuáles son sus políticas, sus reglas, sus reglamentos, sus procedimientos y demás para evitar precisamente lo que pasó aquí con Bimbo, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre hacer este tipo de análisis porque pueden tener gran impacto en el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa si es que no se hace adecuadamente o si no se implementan adecuadamente este tipo de estrategia, ¿ok? ¿Podemos continuar este maestro, Rafa, con la presentación? Por favor. Adelante, chicos. Gracias. Bueno, continuamos. ¿Cómo realizar el análisis PESTEL? Primero es importante que sepamos que afecta a factores internos que impactan de manera significativa el rendimiento y desarrollo de la empresa pero también tenemos que tener en cuenta que existen factores externos y, por ejemplo, podríamos decir que si nos referimos al FODA los factores internos podrían ser las fortalezas y las debilidades de la empresa y si hablamos de factores externos podemos decir que es las amenazas y las oportunidades que existen en el entorno de la empresa. Aquí podemos leer que el análisis PESTEL impacta directamente a las oportunidades y amenazas de la matriz DOFA o FODA que posteriormente se hablará. Muy bien. Ok, el esquema. Para el análisis se deben considerar los seis factores antes mencionados y aplicarlos al contexto donde se ejecutará el plan estratégico y si estos pueden ser una oportunidad o una amenaza. Aquí mostramos un ejemplo del esquema en el cual nos tenemos que basar para hacer nuestro análisis PESTEL. ¿Podrías pasar al esquema, por favor? Ok, entonces se divide en político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. Tenemos que ver los factores y luego las variables que posteriormente se los voy a comentar. Muy bien. Y con base a eso tenemos que ver situaciones que pueden pasar en la empresa que tenemos que observar si son una oportunidad o una amenaza. Continuamos, por favor. Ok, voy a decir algunos ejemplos de las variables que pueden tomar para el análisis de su empresa. Muy bien. Y vamos por factor. Primero es el factor político que son el cambio gubernamental en todas sus estructuras, estabilidad o inestabilidad, políticas gubernamentales para sector empresarial, tratados comerciales a nivel internacional, tipo y características del sistema político vigente, transparencia, solidez y madurez del sistema político y nivel de estabilidad de gobierno. Quise mostrar algunas imágenes de lo que es nuestro gobierno en México, que ahorita está liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí podemos también ver imágenes de los tratados que se tiene con Estados Unidos y qué tanta conexión hay con el presidente de Estados Unidos, que en este caso es Donald Trump. Correcto. Seguimos con el factor económico, que es el tipo de cambio, la inflación, el efecto que tiene o tendrá el aumento de la tasa de interés, devaluación y revaluación de la moneda y la política fiscal. Esto es muy importante considerarlo en el análisis. Ok, en el factor sociocultural son los modelos culturales, los ingresos familiares, el nivel de educación, la edad de la población, la organización familiar y esquemas de compra. Aquí tenemos ejemplos que en la primera imagen se pueden ver que Carolina Herrera diseñó vestidos en base a nuestra cultura, bueno, a las vestimentas típicas de México. Hubo un problema después de esto, pero aquí podemos ver esto. También, ¿quiere comentar algo? No, 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 sino que yo tengo muy buenas referencias, además, me encantan sus fragancias de Carolina Herrera, entonces no sabía que había tenido un problema. Sí, el gobierno como que no estuvo de acuerdo en que usaran las vestimentas típicas. Oh, caramba. Le mandó, sí, le mandó a Carolina Herrera. Qué pena. En la segunda imagen podemos ver pues el impacto que está teniendo la pandemia con nuestra educación y pues qué tanto nos está afectando, ¿no? Ya anteriormente lo mencionó la maestra que pues ahorita estamos teniendo clases en línea, lo que puede que sirva y a la vez no, porque no hay tanta conexión con de profesora, alumno, ¿no? Claro. Y que muchas personas no pueden ahorita por la pandemia pagar sus estudios, algo que está retrocediendo la educación en México y, bueno, supongo que en todo el mundo. Muchas personas optan por dejar sus estudios hasta que podría decirse se normalice esto, lo que pues no es bueno para el país, porque lo que importa es que terminen sus estudios correctamente. y en la tercera foto podemos ver pues ahorita ya se acerca el Día de Muertos que es algo que se celebra aquí en México. No sé qué culturas tengan ustedes o que me puedan comentar o algo típico de Perú o algo que celebra en tradiciones, costumbres. Claro, aquí en Perú si bien se celebra el Día de los Muertos como Halloween, también hay el Día de la Canción Criolla, el Día de la Canción Peruana, ¿no? Entonces ahí tenemos dos bandos, pues, ¿no? Dos bandos divididos. Unos quieren celebrar Halloween y otros quieren celebrar la música peruana. Por otro lado, octubre en nuestro país es un mes muy importante dentro de la fe católica porque es el mes del Señor de los milagros. Es una pintura de Cristo crucificado que tiene cientos de años y que incluso esta pintura ha pasado por situaciones en las que hemos tenido terremotos y paredes enteras se han caído y esa pintura pues se ha mantenido intacta. Creo que a nivel de fervor de fe o de creencia religiosa podemos compararlo incluso como la fe que ustedes tienen a la Virgen de Guadalupe. aquí es muy similar la fe que se le tiene al Señor de los milagros y se hacen pues procesiones donde miles miles de personas que les puedo decir o sea son personas que llenan 20 o 25 cuadras caminan junto con el Señor de los milagros en procesión. Eso es más o menos el entorno por esta parte. Muy bien Maestro Rafa yo quiero hacer por ahí una petición Maestro Rafa me llamó mucho la atención ahorita que bueno estoy aquí viendo mis anotaciones y por ahí usted mencionó que ustedes celebran el día de la canción criolla es correcto ok y esto se refiere a tiene mucha razón Maestra Fadiola la 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 música popular peruana se le conoce como música criolla no podríamos a ver la comparación a ver corréjame si estoy equivocado corréjame si estoy equivocado yo vinculo la música tradicional mexicana por así decirlo con la música de los mariachis por ejemplo ¿no? Exactamente Exactamente algo así con Perú y en Perú tenemos los valses las polkas las marineras que son que son estilos musicales así como los jóvenes escuchan reggaetón trap y todas las derivaciones de esa cosa que le llaman música igualito igualito tenemos nosotros los valses las polkas los guainos las marineras y en su conjunto en su conjunto se denomina canción criolla es es la es el resultado de las de las diferentes de las diferentes regiones del país que tienen su propia su propia música Muy bien maestro Rafa entonces mire déjeme hacerle otra petición por favor ¿qué le parece si en nuestra última sesión la última sesión que tengamos ustedes nos regalan una canción criolla y desde luego acá mis alumnos de México también les regalaremos una una bonita canción acompañada de mariachi y con eso estaría fabuloso cerrar nuestra nuestra clase espejo ¿qué le parece? me parece muy bien me parece genial te vayan pensando en esa fabulosa canción criolla ¿ok? espectacular muy bien muy bien maestro entonces continuemos con la presentación muy bien adelante chicos bueno continuamos con con el siguiente factor el factor tecnológico aquí puede ser la evolución de las innovaciones tecnológicas el costo de la inversión tecnológica las estrategias de producción y distribución el uso de la energía sustitución de tecnología penetración de internet nuevos canales de comunicación y como siempre e-commerce aquí podemos ver este que es Tafeta una empresa que se encarga de si no mal recuerdo de entregar productos así es mensajería mensajería ya tiene su nueva su aplicación ah perfecto entonces lo tuvieron que emplear por lo mismo que se tienen que estar actualizando constantemente las empresas no pueden quedarse estancadas y pensar que su modelo de negocios va a funcionar siempre y obviamente siempre se tienen que innovar tienen que usar nuevas tecnologías que la gente use más y es por eso que muchas empresas ya están optando por crear sus aplicaciones también podemos ver el caso de que muchos restaurantes tuvieron que meterse estas plataformas de envío de comida como Uber Eats por ejemplo este porque mucha gente por la misma de la pandemia ya no podían ir a sus a los lugares ya no podían ir a comer directamente entonces ellos metieron sus restaurantes a estas aplicaciones para que las personas pudieran seguir consumiendo ¿no? y otra cosa también es que aquí en México no sé si en su país ya hay menús electrónicos ya no te dan la carta esto quiere decir que te dan un código QR y tú con tu celular pones el código y todo este desde tu celular ver el menú y elegir lo que quieres pues sí la comida que quieres entonces todo esto es innovación tener tener que adaptarse a lo que estamos viviendo como es la pandemia y pues sí es eso el factor tecnológico interesante algunos comercios aquí han utilizado ya el el QR es un proceso en realidad pues de 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 implementación más en estos últimos meses las empresas han estado preocupadas en en si podían o abrir o no sus puertas más más que en en implementar nuevas cosas pero sí sí también se usa en algunos lugares los códigos los códigos QR que definitivamente mientras todo sea este contactless mucho mejor ¿no? y es por un tema de seguridad un tema de protección así es sobre todo recordemos que que bueno ahorita que estamos hablando de todo esto de planeación estratégica este siempre nuestras estrategias deben de de ser flexibles ¿no? precisamente tenemos que ser flexibles para poder adaptarnos a estos cambios que de pronto suelen ser tan bruscos ¿no? y que desde luego que si no este implementamos estas estrategias adecuadas pues la empresa definitivamente se nos va de las manos entonces por eso la importancia chicos de siempre el análisis de estos entornos saber qué tipo de estrategias vamos a implementar llevarlas a cabo pero sobre todo que exista siempre esa flexibilidad para adaptarnos a nuestros entornos ¿ok? sí continuamos sí yo quisiera comentar una cosita más ahí maestra Fabiola claro que sí maestro Rafa dígame por ejemplo ahí justo mis estudiantes no comentaban en el canal de chat no que muy poco se usa los códigos QR justo lo que lo que comentábamos ¿no? en este en este proceso que nadie esperaba más la preocupación de las organizaciones era saber cuándo van a abrir sus puertas ¿no? esa era la principal preocupación y más en la actualidad se fomenta el tema del delivery pero algo algo que que sí sí funciona está funcionando bastante son dos cositas muy puntuales uno el utilizar el aplicativo WhatsApp que ustedes también lo lo utilizan al igual que nosotros bajo la modalidad WhatsApp Business entonces las personas o las empresas en todo caso comparten sus fotografías o catálogos por medio de WhatsApp y tienen ya las respuestas prediseñadas ¿no? que se responden marcando números ¿no? para pedir tal cosa marque uno para tal cosa marque dos para tal cosa marque tres eso está funcionando bastante y lo otro es la la sección o el módulo que funciona dentro de de Facebook que es el el marketplace en el cual las personas se se contactan para que puedan puedan este ofertar algún un determinado producto o servicio el QR tanto como en lista de productos o servicios que se usa poco también se está empezando a masificar por el medio de los de los pagos aquí tenemos las entidades financieras que han implementado nuevos medios de pago tienen diferentes nombres en realidad unos se llaman Tunki otros se llama Lukita otros se llama Yape pero que incluso usan el código QR para transferir o recibir dinero eso un poquito quería agregar junto a los comentarios de los de los demás estudiantes Muchas gracias maestro Rafa muchas gracias por su por su aportación bueno chicos este les parece que continuemos muy bien bueno sigamos con el factor ecológico cambio climático la utilización de recursos no renovables las normativas medioambientales los riesgos naturales las emisiones a la atmósfera la contaminación acústica y la generación de residuos aquí hay imágenes de más o menos lo que hablamos que si es muy importante obviamente ya las empresas están implementando normativas medioambientales porque pues como lo dice es una norma ya no es es algo que si se quiere o no y es algo que se está por así decirlo obligando a hacer a las empresas y eso es muy importante así es bueno adelante en el factor legal se pueden ver variables como la normativa sobre propiedad intelectual la normativa sobre salud y seguridad laboral las leyes de protección al empleo la normativa sobre impuestos y la normativa sobre antidiscriminación ahorita en la pandemia estamos viviendo mucho las leyes de protección al empleo porque muchas personas se están quedando sin empleo y aparte de que se debe de tener estrategias para que los empleados puedan seguir trabajando y obviamente que también ellos estén pues sí o sea como protegidos para que esta pandemia no se no aumente y aquí podemos ver como el implemento del cubrebocas es muy importante continuamos adelante chicos bueno antes de seguir sí me gustaría decir que estos o sea que los factores no no tienes que no es importante que los veas bueno que en tu empresa destaquen mucho tienes que ver qué factores afectan directamente con tu empresa por ejemplo en en el cultural podemos ver si como estaban comentando nuestras dos culturas influyen directamente con nuestra empresa o no y también tenemos que ver qué factores son más relevantes y qué factores afectan más a nuestro proyecto muy bien bueno a continuación perdón perdón déjenme porque por ahí pregunta alguien este que si se tiene no se tienen que tener todos los factores yo creo que por ahí hay alguna duda este si este análisis el análisis Pestel bueno ya ustedes vieron todos los factores que se tienen que contemplar yo creo que aquí lo que quiso decir Denise es hay que ver aquellos que desde luego tengan mayor impacto dentro de la organización pero recuerden ustedes que siempre al hacer un análisis debemos de contemplar todos los los factores o todas todas sus variables ok para así poder desde luego este dar ese ese desarrollo a la estrategia que más convenga para un buen desarrollo dentro de nuestra empresa ok chicos adelante por favor bueno ahora sí a continuación les mostraremos unos ejemplos de cómo es que se realiza este análisis Pestel bueno así es tal cual como se debe de estructurar el análisis este es un análisis muy general no es de ninguna empresa específico o de ningún grupo simplemente es para poder darnos una idea de cómo es que se tiene que estructurar para poder presentar la información y que sea más clara su para que sea más fácil entenderlo muy bien bueno y a continuación en este cuadro igual es algo sencillo para tratar de explicarlo mejor y por ejemplo en este caso este es el el análisis Pestel de Coca-Cola es un ejemplo considero fácil ya que es la refresquera más importante en el mundo y bueno aquí podemos ver los factores por ejemplo el político y una de sus variables puede ser que todos los productos de Coca-Cola están a la merced de la FDA la FDA es una asociación norteamericana que por sus siglas es Food and Drug Administration que bueno es prácticamente el gobierno dice según el producto que vendas en cuanto a alimentos si se puede o no vender hay productos que están bloqueados en los países por tener alto contenido de azúcares o de grasas o por distintas pruebas se demuestra que son nocivos para la salud de una u otra manera y ahí el gobierno tiene alguna algún tipo de acción frente a este tipo de productos altos en grasas saturadas altos en azúcares o solamente es el tema el tema de advertencia o prevención es ambos este grupo te puede poner ciertas no multas también como cierto tipo de aranceles para que tu producto se le ve más precio y al público a consumirlo menos por ejemplo los tabacos del cigarro que hace unos años cuando todavía no se implementaba esto podían valer la mitad del precio o menos de lo que valen hoy en día porque cada vez su precio se eleva más es verdad de que la gente los compre menos perdón de hecho maestro por ejemplo hay artículos o productos que ya vienen autorizados por la FDA entonces ya sabemos que son garantía de que los podemos consumir cuando algún producto ingresa a nuestro país y aquí se aplica el FDA y por algo alguna característica que no sea adecuada o para beneficio de los consumidores no puede ser comercializada wow 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 fuerte fuerte ok ok bueno entonces continuamos con la explicación si ok adelante por favor y bueno ya el siguiente factor sea el económico que es una de las variables puede ser el cambio de los precios a nivel mundial la situación puede ser la actualización del precio del catálogo para poder dar calidad a los clientes en este sentido hay a veces empresas en este caso coca cola a veces baja sus precios o saca productos intermedios para que la gente los consuma más por ejemplo en México hace poco se empezó a vender una versión de coca cola del refresco de cola de un litro doscientos o sea es un pedida bastante poco habitual normalmente son de doscientos cincuenta mililitros quinientos mililitros un litro dos litros tres litros adelante jessy gracias estaba viendo estaba viendo un comentario que puso Mayra que las empresas de productos están luchando con los octógonos para que no se pierda el consumo de estos y yo tengo un conocido en la empresa justo de coca cola aquí en México que en el momento en que empezaron a implementar ese aspecto tuvieron que empezar a correr gente por lo mismo de que ya no estaban vendiendo como lo hacían antes y siento que ahí también influye mucho relacionar los factores tanto económico como político y como legal claro bien continuamos por favor y bueno ya el siguiente sería el sociocultural y este más que nada es que en general en toda América el continente americano por fin las personas se están preocupando más por su salud y les interesa más dejar de consumir estos productos que son muy altos en azúcares anteriormente no se tomaba mucho en cuenta era como de si me gusta adelante y como no había tanta discusión de los nocivos que podían ser estos alimentos para la salud porque no había redes sociales no había tanta no era tan fácil comunicarlo pues esto está provocando que las ventas de este tipo de empresas cada vez bajen más y las obliga a hacer productos que sean sin azúcar o supuestamente light a ver por ahí oímos a alguien de Perú no todo bien ok a ver continúa por favor yo también escuché por ahí unas vocecitas pero todo ok bueno vamos a continuar y ya otro podría ser el tecnológico que este pues es algo más sencillo simplemente cada día que pasa en todo el mundo pues empieza a haber nuevas nuevas maquinarias nuevas formas de trabajar que sea más eficiente el trabajo más fácil de hacerlo y por lo tanto tengas mejor utilidad y empresas tan grandes como las Coca-Cola obviamente están al día en estos términos de nuevas maquinarias y estar siempre en lo más alto en cuanto a tecnología así es siempre tecnología de punta porque si no nos gana la competencia ok y los otros dos últimos puntos por favor y bueno el ecológico es el acceso al agua como todos sabemos cada vez es más complicado obtener agua se está acabando eso es una realidad y en empresas como Coca-Cola que su principal insumo es el agua para generar las gaseosas y los refrescos pues esto es un problema más grande para ellos lo cual es malo para ellos y para nosotros porque empiezan a buscar nuevos insumos o nuevos químicos que entre comillas sustituyan el agua lo cual claramente no es bueno para la salud el lapicero muy bien y el último punto y ya por último el legal aquí pusimos una variable que es la ley que protege los derechos de la marca bueno hay una ley que prohíbe que se ocupe el mismo nombre o la marca para hacer publicidad a otra cosa que no sea directamente relacionado con Coca-Cola y esto Coca-Cola lo ha aprovechado muy bien y pues y ha hecho ha hecho que su marca se impregne tanto en la mente de sus consumidores que en cuanto te dicen te ofrecen un refresco o o tú vas a la busca de uno de cualquier bebida automáticamente piensas en la marca de Coca-Cola y esto también ayudó a que Coca-Cola hiciera productos ajenos a bebidas Coca-Cola ya te vende hasta mochilas termos o sea todo con el logotipo de la empresa y esto ayudó para que Coca-Cola fuera el único que pudiera producir estos y así generar más regalías ganancias y todo esto muy bien que más chicos y bueno ya para concluir esto este análisis les sirvió mucho a a emprendedores que estudiaron mucho estos tiempos de pandemia o sea por ejemplo aquí justo en nuestro grupo hubo personas que empezaron a vender su ropa que ya no ocupaban empezaron a hacer jabones o incluso que compraron y empezaron a revender los cubrebocas o sea negocios a parecer muy pequeños de baja escala pero llevaron un análisis no simplemente fue sacar y a ver si funciona o no y bueno quería ver si también ustedes allá en Perú hubo estos pequeños pues generadores de ingresos más individuales que hayan hecho alguien de Perú que nos quiera compartir ya por ahí acuérdense que hubo una alumnita de Perú que nos comentó cómo empezó ella que se quedaron desempleados en la familia y bueno cómo ellos empezaron a solventar poco a poco los gastos con un pequeño negocio alguien más que quiera compartirnos cómo solventaron ahorita esta situación difícil con la pandemia nadie aquí los chicos de México alguien que quiera compartirnos también su experiencia este Mayra Guillén dice que venden tapabocas guantes ropa adornos para cumpleaños y que se ha visto bastante de eso muy bien muy bien chicos aquí de de México alguien que que esté pasando por una experiencia similar nadie bueno pues si no hay este vamos a continuar chicos ya para para terminar les parece si mis continuamos seguimos con el punto de ventajas aquí se remarcan sobre todo cuatro ventajas con este análisis y se ven muy claros debido a lo siguiente identificación una de las ventajas es que solo se debe identificar y sistematizar como cada factor afecta o favorece a nuestra empresa la anticipación el cual permite anticiparse a las tendencias dentro del mercado y dar una estrategia que permite actuar de manera inmediata es lo que les comentaba al inicio nos permite como planificar o sea prever como cada uno de los factores que pueda afectarnos a la empresa o de alguna manera y poder rediseñar todo todo el plan muy bien adaptación se puede integrar y lograr establecer un plan de trabajo acorde a las necesidades de la empresa bueno les digo el adaptarse es pues yo creo que diario nos adaptamos a todas las tendencias que surgen en el mercado ya sea que sube el dólar baja o sea todo todo es un conjunto y debemos de adaptarnos de la mejor manera para poder sobrevivir en el mercado así es y finalmente nos lleva a una buena toma de decisiones una vez establecidas las oportunidades y amenazas se podrá adaptar el plan estratégico empresarial el realizar este tipo de análisis nos permite llegar a una buena toma de decisiones saber qué hacer y qué no hacer y todo con base al entorno que nos que rodea la empresa alguna duda hasta aquí con las ventajas ven alguna otra ventaja que que podría surgir de este análisis todo claro parte ok perfecto bueno pues continuamos bueno cuando hacer un análisis PESTEL al momento de crear una empresa se debe analizar y hacer un estudio de mercado competidores cercanos inversión innovaciones tecnológicas por lo tanto un análisis PESTEL debe realizarse de manera constante puede ser trimestral o semestral anual cuando es trimestral normalmente es para empresas o negocios que apenas van iniciando y el semestral o anual son para las empresas ya consolidadas la herramienta PESTEL te da un análisis del entorno general de tu proyecto o negocio muy bien y bueno pues esto ha sido todo por nuestra parte en conclusión podemos decir que el análisis tiene como finalidad adoptar información para poder identificar qué tan acertado y viable debido al entorno que es de al entorno que se encuentra puede desarrollarse el negocio es un método de previo al análisis FODA por lo que una vez utilizadas ambas herramientas los resultados se unen al resto de los análisis que lleva el desarrollo de un plan o proyecto esto nos ayudará a tener un cuadro referencial de las estrategias direcciones y posiciones de las cuales se encamina una empresa y bueno hay alguna duda algún comentario que gusten hacer ¿qué les parece maestro Rafa? bastante satisfecho en realidad bastante contento me voy me voy con mucha información nueva mucha información valiosa en realidad que bueno esa era la intención de poder llevar hasta ustedes un poquito de lo que se hace ahorita aquí en nuestro país y bueno más que nada tenemos que cumplir con contemplar todos los temas de nuestro sílabos pero en verdad agradezco mucho porque lo que enriquece en realidad la sesión es la aportación que nos hacen los alumnos entonces yo espero que haya sido de su agrado esta presentación este tema que los chicos de México presentaron espero que les haya gustado porque en verdad que sí se esmeraron en poder tener algo algo digno de aquí de nuestros alumnos y presentárselos desde luego con mucho cariño a ustedes y que sea algo que puedan pues comprender con facilidad ¿no? y les agradecemos desde luego pues las aportaciones que han hecho maestro Rafa muy bien muy bien a ustedes más bien por el tiempo la constancia la dedicación en poder incluso elaborar el material tan tan ilustrativo tan tan didáctico muchas gracias a todos muchas gracias maestro Rafa muchas gracias a todos sus alumnos desde acá desde México un gran abrazo a todos ustedes y desde luego también a mis alumnos aquí en México chicos un gran abrazo y les agradezco muchísimo su participación a mis chicos de equipo que expusieron el día de hoy un abrazo muchas felicidades yo también quedo muy contenta con su participación y lo que nos presentaron el día de hoy allá nuestras autoridades a nuestros directivos no sé si tengan alguna observación algo que mencionar bueno pues muchísimas gracias de verdad chicos UVM fue una excelente presentación la verdad maestra Fabiola muchas gracias por estas aportaciones que brindaron a todos nuestros estudiantes bueno pues mil gracias ahora sí que nos conectamos la siguiente semana nos estaremos escuchando a las 12 del día maestro Rafael también gracias a sus estudiantes de UPN por el espacio por brindarnos pues la atención a esta actividad y pues seguimos seguimos trabajando para esta clase espejo muy bien muchas gracias maestro Rafita algo si usted quiere mencionar algo muy agradecido muy agradecido en realidad por la por la oportunidad de compartir con ustedes y así lo iremos manejando en las próximas en las próximas semanas muchas gracias y bueno hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado a todos yo quiero finalizar con algo bueno pues muchas gracias a todos por su atención esta presentación se hizo con mucho esfuerzo por parte de todos mis compañeros y pues le pusimos todo el empeño gracias por por su atención por sus comentarios por su retroalimentación este y bueno UVM les agradezco mucho y cerramos con la frase de UVM que es Universidad del Valle de México por siempre responsable de lo que se ha cultivado gracias a todos oh que bonito muy bien gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos que tengan una excelente semana muy bien gracias maestro Rafa nos vemos el próximo sábado así será maestra Fabiola hasta pronto hasta luego hasta luego gracias para todos gracias gracias igualmente hasta luego chicos gracias por todo romis adiós 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 Oh, yeah. 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 Gracias. 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 Gracias.